Estamos teniendo aquí una conversación muy interesante con nuestra siguiente invitada porque nuestra siguiente invitada ya estuvo, ya hicimos una primera parte y es cómo escoger el colegio para nuestros niños. Tema que obviamente todos ustedes estuvieron llamando, conversando en las redes sociales, el video que ya pueden ver lo que está en nuestro canal de YouTube que se llama Telemedicine Programas en YouTube pues también lo pueden ver y resulta que esta mujer le dio por cortarse el cabello, por motilarse y es que ella dice, es que a mí me aterra el cabello y yo siento lo mismo, yo no es que sea calvo Alejandra, yo me enrapo la cabeza porque yo a mí también me aterra el que uno tenga que bañarse y cepillarse, no, no, salir así como yo. ¿Qué tal el cambio de esta mujer? Divina, Ángela, bienvenida nuevamente, te ves hermosa. ¿Cómo te sientes con este cambio? Ay, súper bien, lo que pasa es que yo he sido así siempre, tu cita, tu cita. Pero viniste con el cabello como de los hombros la vez pasada. No, 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 era por aquí, en este lado más largo y este más cortico y eso no me acomodaba, se me acaloraba la cabeza, no, 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 a mí no me gusta. En cambio yo, mira, con chaqueta, con este calor, pero aquí estoy fresco, mira, fresco, fresco, fresco. Bueno, estuvimos hablando la vez pasada, nos estuviste dando tips acerca de cómo escoger el colegio para nuestros hijos. Nos decías que teníamos que tener en cuenta cosas como nuestra religión, nuestras convicciones, qué queríamos lograr para el colegio, si lo queríamos más artístico, si lo queríamos más enfocado al académico, más de crecer como persona. Nos hablaste del tema económico que me pareció espectacular porque uno dice, bueno, el colegio vale X plata, listo, me alcanza, pero es que ese X plata, agréguele que el paseo que hacen semanal, que no sé qué cantidad de cosas y bueno, ya hoy vamos a hablar de, listo, escogimos el colegio, ¿qué sigue? Para mí yo diría, ¿qué sigue? Pues nada, mándelo a estudiar y es que ¿qué sigue? No, 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 sí sigue porque mira, tú lo escoges, ¿cierto? Y digamos, de todas las recomendaciones que ustedes siguieron, organizaron y sacaron tres colegios, todos los papás dicen, este me encantaría, pero tengo que tener otras opciones. Mi plan B, mi plan C. Sí, porque a veces no es fácil. Entonces, de ahí se van para la página web y entran a la página web y en la página web buscan una cosita muy sencilla que dice manual de convivencia. Ok. ¿Cuánta gente hará eso? Que nadie lo lee. Nadie lo hace. ¿Cuánta gente hará eso realmente? Nadie lo hace. Bueno, ¿y por qué hay que hacerlo? Yo te voy a decir, ¿por qué? Ok. Porque ahí está la esencia y la filosofía del colegio, porque ahí está lo que una institución educativa que ella misma creó debe cumplir con los alumnos, con los papás, con el proceso académico, con el manejo de los dineros, en algunos casos nos cuentan, todo, ahí está todo en detalle, ahí van ustedes a conocer las normas, si esto pasa cómo reaccionan, van a conocer cómo la jerarquía del colegio. También... Pero vení, vení, eso no deberíamos hacerlo antes de... Espéreme, es que usted no ha ido a la entrevista todavía. A ver, a ver, a ver usted. Ah, es que no he matriculado. Apenas estás metiendo a la página. Yo pensé que era que ya después de haberlo matriculado leo el manual de convivencia. No, no, no. Me parece gravísimo porque es muy... No, es una vez escoges el colegio. Una vez lo escoges, estás en tu casa. Leo el manual, pero no me he matriculado. Eso, y le dijiste a tu señora, a tu compañera, a la novia, vamos a meter a Juanita aquí, y entonces vamos a conocer más del colegio y nos vamos para la página web. Sí. En la página web, el manual de convivencia nos cuenta lo esencial del colegio. Ahí aparecen otras cosas. Muchos colegios ponen el calendario. También eso aparece en el manual de convivencia, las actividades por las que tienen preferencia, todo. Ustedes ya conocieron eso. Si quieren, ponen las fotos. Yo digo que en muchas ocasiones las fotos pueden con todo, pero además también en primera instancia nos da una idea del espacio, del lugar, de todo eso, de la iluminación, de los salones. Ahí te vas y pides la cita, que puede tener dos versiones. Una, los colegios hacen un programa de inducción y lo hacen por grupos de padres de familia o individual. En cualquiera de las dos sigue otro paso, oír muy juiciosos todo lo que les cuenten, todo. Y ahí, como ustedes ya llegaron, habiendo visto el manual de convivencia y ya resaltaron unas pregunticas y unas dudas, todo lo que se les ocurra lo pregunten. Eso es mejor colorado un minuto que he pálido toda la vida. Pero yo te voy a decir una cosa. El colegio en donde estudia mi hija, nosotros visitamos tres colegios, como tú muy bien lo dijiste. En dos de esos colegios nos hicieron una reunión general, 100 personas. Llegó una persona y habló, vea que es que el colegio es muy bilingüe, mire cómo habla este niño bien, muy bien, se bajó el niño, mire lo que hacemos, mire las fordistas, a 100 personas. El otro colegio nos atendieron a mi esposa y a mí solos casi una hora. O sea, nos sentamos primero con la coordinadora, luego con la profesora que sería la profe de Samantha, y a mí eso me enamoró. Claro. O sea, yo dije, es que me sacaron una hora para mí, porque es que hablar en global, pues sí, muy bacano, de pronto están muy ocupados, pero me atendieron a mí, me escucharon a mí, porque esa reunión de 100 personas, pues si dicen, ¿quién tiene una pregunta? Es una cantidad de preguntas. Ay, que impereza preguntar minucias en una reunión de 100 personas. No, entonces, ¿qué pasa? Si tú quedas informado con la reunión de 100 personas, pero te quedan tres dudas, dos dudas, siete dudas, debes llamar y pedir una cita y decir, mire, yo estuve en la reunión. Pero quiero una personalidad. Eso, quiero preguntarles unas cosas que me quedaron en el tintero, ¿cierto? Hay reuniones de esas que cada vez son, digamos, son abiertas y a los papás no les da pena, pero habrá otras preguntas que un papá no quiere que yo, pues, que yo las diga públicamente, ¿cierto? Yo, yo, Ángela María González, pensaría que si a mí me llaman, le doy esa cita a los papás, ¿cierto? Que me parece que es rico, porque empieza uno desde ahí a notar que a un papá sí le interesa este colegio. Sí, si a mí me dicen, por ejemplo, no, haga un favor, escríbalas en un correo, que es que no tenemos tiempo, ya hay descartado el colegio. Y, pues, a mí me parece. Ángela, ningún colegio tiene en la página web los precios, porque yo ya he hecho un recorrido por todos los colegios de Medellín. Ya vamos ahí. Y me da mucha rabia que no tengan las tarifas, porque entonces uno tiene que ir a la reunión para enterarse qué es lo que nos van a cobrar. Contanos cuáles son como esos ítems que sí o sí casi todos los colegios cobran. Matrícula, pensión, porque yo ni siquiera sabía que se llamaba pensión, yo pensé que era por mensualidad. Transporte, alimentación. Usted puede elegir si, bueno, no sé si elegir, porque pues si el niño está de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sí o sí tiene que le desayuno de almuerzo. A menos que uno quiera mandarlo con lonchera, pero yo te digo una cosa, Aleja, la lonchera es un encartel tremendo. Es mejor pagar de una vez el almuerzo allá. Uno empieza muy animado el primer día, le voy a poner un yogurcito y una frutica. ¿Al otro día qué le pongo? No, un sanduchito. No, uno ya está mamado, claro. El yogur boca abajo, boca arriba. No, no, lo peor. Cuéntanos, ¿cuáles son esos costos que cobran? Inicial, importante, básico, clave 4. Matrícula. Matrícula es... Que se paga una vez al año. Que se paga una vez al año. Yo le digo a la matrícula que es como el derecho de estar ahí. Y mensualidad es el servicio educativo que se paga cada mes. Entonces, debe ser que uno paga 10 meses generalmente, más matrícula son 11. Otras instituciones tienen 11 meses, más matrícula son 12, ¿cierto? Porque igual las instituciones tienen que vivir... Sí, claro, claro, hay que pagar suelto, ¿no? Listo. De ahí, las loncheras. Uniformes. Hay instituciones muy abiertas y te pueden dar la posibilidad de que el niño lleve la media mañana y almuerce. De que el niño lleve el almuerzo y tome la media mañana. Mira, eso hay de todo. Alejo dice que es mejor el plan completo. No, 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 salga de eso de una vez, paguele el almuerzo. Es que la lonchera es una encartada diaria. Sobre todo en esta época donde los papás estamos tan ocupados, la lonchera es una encarte diaria. Además, te voy a decir una cosa. Mi niña tiene 4 años. Se sienta, a todo mundo le sirvieron ese día sanduchito con juguito y fruta. Y la niña me abrió y le dio una cosa totalmente diferente. Entonces, ella como que es que yo quería comerlo de todo mundo. Claro. Hágame caso, Alejandra, que ya pasé por eso. Pero listo. Sí, claro, bueno. Lonchera. Uniforme. Matrícula, mensualidad, lonchera. Lonchera y transporte. Transporte. Cierto, ya tú también eliges. Hay instituciones donde los niños solamente toman la que los papás lo recogen y la buseta lo lleva. Hay papás que les pasa como a ti, que dicen, no, no, todo junto de una vez porque yo quiero tener la seguridad. La buseta iba, la llevaba y la recogía hasta que entré a trabajar acá, entonces ya toca ruta. La mandaste en la ruta. Ya toca ruta. Por ejemplo, yo trabajé en un colegio en el Alto de Las Palmas y como muchos papás venían a trabajar a Medellín, entonces era eso, los dejaban en el colegio y ya la buseta los llevaban. Ángela, hay colegios que cobran como un valor para la Junta de Padres de Familia o hay colegios que también cobran acción. ¿Cómo le parece? Que es una acción, pero ¿cómo es lo de la acción? Yo me volvo dueño del colegio, ¿cómo es la cosa? No, mira, la acción es una cosa súper delicada, ha sido, digamos, revisada y pasada por las instituciones gubernamentales, hoy tiene otro nombre, ya hay colegios que decidieron disolverla en los 14 años que tu hijo estudia, entonces por eso muchas veces se ve el valor de la mensualidad tan costoso, porque ese colegio que tenía una acción de 5, 10, 15, yo qué sé cuántos millones la dividen en 14 años y cobran más costoso, pero ahí se va. A ver, ¿las acciones qué son? Yo lo viví, las acciones son una posibilidad de tener unos ingresos para mejorar cada vez más la condición física, digamos emocional, afectiva, social del lugar de las instituciones educativas. Pero la acción no es lo mismo que la mensualidad, la pensión, yo pago una acción y una mensualidad, jequia. Pero lo que nos está diciendo Ángela es que ahora los colegios están metiendo el valor de la acción dentro de la mensualidad camuflada. Dentro de la pensión, ya no le llaman acción, sino que el corno ahí. Y tú, si pagas eso, que nosotros le decimos acción, pero ellos llaman la cuota para la fundación de los padres, tienen, digamos, todas las maneras legales para respaldar eso. Y si son instituciones sin ánimo de lucro, van a tener la garantía que ese dinero se gasta y se invierte en la institución. Yo ya no sé de instituciones que no sean sin ánimo de lucro y tendrán otros mecanismos. Y desde la contabilidad, todo lo tienen registrado, organizado y justificado para eso, ¿cierto? A mí me tocó, yo fundé un colegio hace muchos, muchos años. ¿Qué colegio? El que hoy es el Sagrado Corazón Montemayor. ¡De verdad! Ya estuve en una reunión informativa. ¡Encantador! Aleja ya ha ido como a nueve. Encantador. Si necesita, también un día conversamos. ¡Ay, muchas gracias también! Encantador. Y lo sigo amando profundamente, lo quiero muchísimo, pero cuando uno está metido, ahí de verdad entiende que lo que le cae a un colegio en dinero se va como por un tubo roto. Sí, 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 en serio. Porque uno dice, no, allá yo pago un dinero, esa gente se está tapando. Eso se va, eso se va. Pero miren, todo, todo, solamente hay que pensar en el mantenimiento de una institución. Si yo la quiero tener, ¿cómo me gustaría que fuera donde va mi hijo? Entonces, ¿cómo la quiere tener uno? Claro. Impecable, ¿cierto? Claro, claro, claro. Bueno, entonces vamos, espéreme, comida, transporte, matrícula, pensión, uniformes, uniformes. Actividades extracurriculares, porque ya este año toca patinaje. Entonces, la cuota del patinaje más los patines que... Sí, entonces... Vale. No, 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 sigue hablando. Bueno, entonces, en las actividades extracurriculares, ¿por qué? Porque eso ya se sale del horario académico y no todos los niños las hacen. Entonces, si todos los niños las hicieran, yo, Ángela María González... No las cobraría. Me imaginaría que le aumentaría un 5% para que todos hagan actividades extracurriculares, pero como todos no las hacen y necesitan transporte, entonces los niños se quedan dos horas más en el colegio, tres horas más en el colegio, ¿y quién los mueve? Hay que conseguir el transporte específico para los niños que van a actividades extracurriculares. Ángela, ¿qué hay de cierto esto que me dio una luz de esperanza? Una luz así como la que me está cayendo en estos momentos en la cara, mira. Una luz de esperanza y es que, Aleja, ya te va a tocar cuando uno paga un colegio, un colegio privado, un colegio que uno considera que es muy bueno, pues son costosos, eso no es barato, la educación en Colombia no es barata. Pero que es de cierto, alguien me dijo, el colegio no me lo ha hecho oficial, pero un amigo me dijo, tranquilo que eso es solamente en esta etapa de la niña, cuando la niña ya entra a primaria, el costo disminuye, porque es más costoso el jardín que la primaria como tal y que el bachillerato. Es verdad. Eso es lo cierto, ¿y por qué? Qué buena noticia. Sí, o sea, te va a tocar pagar unos tres, cuatro años duro, pero se supone que después antes baja, en vez de subir, no sé por qué, ya, Angelita, nos contará. No, es cierto, mira, no sería capaz de explicarte por qué, a mí no me tocó en su momento, pero sí sé que muchos colegios tienen una mensualidad más alta en preescolar, casi que es preescolar y primero de primaria, que ya pertenece al paquete de preescolar. Generalmente ya estamos hablando de preescolar cuando hay uno o dos años antes de primer, perdón, de primero, entonces está uno o dos años antes de primero y primero, y eso se llama preescolar. Esas instituciones también que tienen, como digo yo, sistema de niños más pequeños, más pequeños, yo ahí no conozco porque a mí tampoco me tocó. Cuando yo estuve en el Sagrado Corazón, y es la filosofía que yo sigo defendiendo, respeto mucho las otras, es que ojalá un niño llegue al colegio por lo menos a los cuatro años, a la estructura pues grande, edificio de colegio con escaleras, corredores, bueno, listo. Hay otros gastos, por ejemplo, hay ciertos colegios que tienen una serie de proyectos sociales, científicos, la semana cultural y eso acarrea pagar cuotas. O otro billete que se va en cosas como las siguientes, por ejemplo, que entonces para la semana deportiva los de quinto van a estar, mi inventero que voy a decir, de pantalón blanco y camiseta azul. Los de segundo van a estar de camiseta anaranjada, eso todo, eso va sumando, ¿cierto? A eso súmele que el bazar de cada tres meses los papás ponen una cuota. Ah, y usted tiene bazar cada tres meses. Claro, ponen una cuota. Cada tres meses. Y hay que poner una cuota y aparte de eso hay que ir al colegio a comprar. Entonces hay que ir a comprar que la hamburguesa, que hay que comprar que no sé qué. Entonces, amigo televidente, si usted está pensando en tener hijos, piénselo dos veces porque realmente la barra es complicada, es complejo. Ahorre, ahorre, ¿cómo que piensen? Ahorre, ahorre, ahorre. Imagínense que yo estuve en una reunión en un colegio que me gustó mucho, no voy a decir nombres, porque puede ser el posible colegio de Lorenzo. Y ellos tienen como una metodología, no metodología, sino una forma de reciclar los uniformes. Entonces tú puedes comprar el uniforme usado y no nuevo y te sale más barato. Y a mí ese detalle me enamoró porque no están desperdiciando los uniformes, los niños crecen muy rápido y los otros niños más chiquiticos los pueden usar. Buenísimo, ¿no? Es que uno lo enamoran pintaditas, cositas, cositas. Y es que por eso precisamente es que yo le digo a los papás, sí o sí tienen que ir al colegio, porque es que hay cosas que no te la dan en una reunión, que no te la dan en una página. Mira, la energía que haces con la persona con la que te comunicas, lo que tú dices, quién me atiende, cómo me atiende. Desde el instante en que tú pasas una portería y te atienden amablemente, si vas caminando por un corredor y te encuentras una persona y te dice amablemente las cosas, eso a uno le parecieran bobaditas, pero eso va enamorando. Ahora, te voy a decir otra cosa que me enamoró a mí. Y es que yo no sé si están entrenadas o qué, pero yo iba caminando con mi esposa y con Samantha, íbamos dando un paseo ahí por el pasillo, conociendo el colegio, y todas las niñas de décimo, octavo, pues ya más grandecitas, pasan y nos decían, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, linda, vas a estudiar aquí, qué rico, chao. Y nosotros decíamos, ay, yo no sé si están entrenadas o qué, pero yo dije, hombre, si así tratan las grandes a las chiquitas, pues eso me convence, porque es que entregarle al niño a un colegio significa dejarlo ahí a la intemperia, ahí ya no hay cámara, ahí ya no hay nada para verlo, ahí es ya a la mano de Dios. Y lo que pasa es que los niños pasan la etapa más importante de sus vidas en el colegio, o sea, son 14 años, ¿verdad? Sí. Que están en el colegio. Pero también hay que mirarlo como aquel momento en que están creciendo y aprendiendo a resolver una cantidad de situaciones que con la mamá no los tienen ni con el papá, o si las tienen, con todo el respeto, si son muy sobreprotectores, si dijo muy sobre, exagerado, le resuelven el problema a la niña. Entonces, esa niña va empezando a crecer y a crecer y a crecer, y resulta que la niña tiene 17 años y es enchonchada en cualquier dificultad. Hay papás muy sobreprotectores. Alejandra, no sé por qué me está abriendo los ojos así. Hay papás muy sobreprotectores que deben bajarle un poquito las revoluciones. Yo no soy sobreprotectora, yo amo de una manera desmedida a mi hijo, y todo el mundo piensa que lo protejo mucho, pero no, en realidad es que me muero. Pero es que las mamás son así, los papás son más tranquilos, pero las mamás tienden a ser un poquito sobreprotectores. Alejandra, protectoras. Bueno, otra cosa que hay que mirar, que me encanta, a mí esa parte me gusta mucho, a veces hay que pagar un poquito. Los colegios tienen muchas veces pegaditos una fundación. La fundación del colegio, ¿cierto? Puede ser la fundación del colegio que tiene programas para apoyar temas sociales, para apoyar escuelitas vecinas, por ejemplo, donde yo trabajé, la fundación apoya escuelitas vecinas del sector, entonces también hay unas actividades en función de eso, y eso a veces cuesta. Otros colegios tienen, por ejemplo, el día de Halloween, entonces que consiguen, eso lo hacen la asociación de padres de familia en muchos, muchos colegios, pero te cobran también, porque entonces traen los brinquitos, los payasos, la recreación, y eso cuesta. Que mete el niño a la primera comunión. Ah, sí, sí, sí. O el cumpleaños, que ya hay que hacerlo en el colegio, entonces son dos cumpleaños, una fiesta en la casa. Claro, por fuera y ahora en el... Ángelate, determinar, ¿cuáles serían esas dos cosas? Como para que lo hagamos cortico, que ya se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles son las dos cosas que tú como experta dirías, ah, no, ese colegio no? Uy, qué lindo. Muy duro. Muy duro. Bueno, ese colegio no, si la billetera, después de desmenuzar los gastos, no me da, a mí me parece tener que decir que la billetera sea un criterio. Pero si yo veo que no me da, es mejor vivir desahogado. Sí, es un sufrimiento pues cada mes pagando. Y 14 años. Sí. No, eso no se lo aguanta, pues... Muy duro, muy duro. Muy bueno el colegio, pero no me da económicamente. No, y también es como cambiarle ese chip a los papás, porque hay colegios muy buenos, que son muy costosos, pero uno también tiene que aceptar con humildad las condiciones con las que uno puede vivir, porque eso no es sucede en el tiempo. Y hay otros colegios también muy buenos. Menos costosos. Menos costosos, que también son muy buenos. Sí, total. Que tal vez no sean el colegio trilingüe, pero es un colegio bilingüe. No hay que vivir de apariencia, si no, no puede, no puede. Hay que aceptar. Muchas veces es un colegio que te ofrece dos idiomas y a la hora de la verdad dices, aquí no hay dos idiomas, aquí hay uno, otro bueno y otro por allá, que lo medio pasa. De vez en cuando, de vez en cuando. Así es. Angelita, ¿dónde te podemos localizar? Si alguien te protegeó con más dudas, dice, venga, yo necesito hablar con una mujer porque tengo preguntas. Bueno, ya tiene como diez preguntas. Mi número de celular, WhatsApp es 315-530-3419. Y los invito a ver mi Instagram. Trato de hacerlo cada vez más profesional, más serio, más sensato. Y es Ángela María González D., de Duque. Ángela María González D., perfecto. Buena carretica, van a salir en las redes ustedes conmigo. Qué tan bella, qué rico. Nos vas a hacer famosos, Ángela. Nos vas a hacer famosos, qué felicidad. Ángela, muchísimas gracias. Con todo el gusto y a la orden temas, creo que Luisa tiene la lista de los temas. Nuestra productora estrella. Así va a ser, así va a ser. Quedaste divina con ese corte de pelo. Voy a seguir viniendo, qué felicidad. Señores, tenemos una ancheta para ustedes. Es así de sencillo, se la pueden llevar. Desde ayer les estamos contando. Esta ancheta es deliciosa, tiene sus productos.